El dinosaurio, y hay un momento en que un dragón se vuelve flor y el otro polibrí, y entonces se ama. Y lo único que se transforma tan rápido como un dragón, pues son sus propias sombras. Por eso les tienen tanto miedo a las sombras, por eso los dragones no entienden, porque las sombras a veces se agrandan y a veces se achican. Y por eso a mediodía los dragones sienten que han vencido su sombra. Pero en pocos minutos vuelve a aparecer delante o atrás. Por eso prefieren la hora de las medias noches, porque a las medias noches sin luna no aparece la sombra, pero después vuelve la sombra. Tuvo que venir un dragón poeta a explicarle a los dragones que la sombra es el cuerpo que llevamos por fuera. Entonces los dragones empezaron a jugar con su propia sombra. Y cuando empezaron a jugar con su propia sombra, se dieron cuenta que era interesante aquello de jugar con la sombra en compañía. Porque jugando en compañía con la sombra, de repente las sombras se volvían una. O muchas. Y por eso los dragones, de jugar con su propia sombra, decidieron cambiar el nombre de amarse por el juego de las sombras. Y desde entonces los dragones cuando se aman, juegan el juego de las sombras. Sin embargo, aunque los dragones juegan con las sombras, juegan con ellas con mucho respeto. Porque saben que la sombra es lo único que es tan rápido como un dragón. Cuando Susana conoció a Rodrigo, lo conoció vestido. Bueno, pero se lo imaginó desnudo en cuatro, en ocho y en veintiséis. Sin embargo, cuando Rodrigo conoció a Susana, no la quiso ver. Esa mujer tenía mucho pelo, muchas tetas, muchas palabras. Mujer igual problemas. Rodrigo decidió no mandarle ninguna señal a Susana. Pero con esa manera tan especial que tenemos las mujeres de interpretar las cosas, Susana consideró que aquella total falta de señales de Rodrigo era señal inequívoca de que ella le gustaba. Bueno, así como hay amores a primera vista, también hay amores a quinta y a octava. Y el deseo a veces brota de una mirada, del olor, de un aroma, de una risa. Bueno, dentro de los problemas que tenía Susana, no tal vez el mayor, pero uno sí importante, era que estaba casada con el jefe de Rodrigo. Y llegó el día en que ellos tenían que viajar a Cartagena. Ustedes la invitaron al viaje. Y el día de descanso, el marido de Susana había organizado una salida de pesca. A Susana le daban mucha pereza y a Rodrigo le daban francamente pavor. Así que en cuanto Susana vio salir a su marido de la habitación y calculó que era el hotel, llamó a Rodrigo a su habitación y dijo, te espero aquí. No le dijo más, porque esas cosas se saben, no tenía que decir nada más. Rodrigo se arregló como pudo y se fue a la habitación de Susana. Cuando llegó a la habitación de Susana, Susana le abrió con una matita de seda que dejaba claro que no tenía nada más debajo. Y con unos pezones que parecían decirle, aquí te estábamos, es que era. Rodrigo entró y se dieron aquel primer beso que habían esperado tanto. Ese primer beso que es un recorrido, un conocimiento, una caricia profunda. Se tumbaron en la cama, se desnudaron, se disfrutaron, pero a Rodrigo le pasó. Eso que le pasaba cuando a una mujer le gustaba mucho, y es que no se le puso duda. No, no se le levantó. No, no. O sea, hizo lo que pudo, con labios, con manos, con dedos, con gusto. Pero estuvieron ahí juguetando, un poco calmando aquel deseo inicial, el tiempo justo para que regresara el marido de Susana, que no le había salido la pesca hoy porque había tempestad fuera de la bahía, y volvió antes de lo esperado, y cuando abrió la habitación y los encontró en la cama y se imaginó todo lo que hay todavía, no había ocurrido. Les dieron ganas de matarlos. Y después de irse de la habitación, del hotel y de la vida de Susana, y así lo hizo. Aquel hombre regresó a Medellín, sacó sus cosas de la casa y desapareció. O sea, no dejó ni una nota, ni un teléfono, ni siquiera un aviso de divorcio. Eso desapareció de la vida de Susana. Susana y Rodrigo, pues, cambiaron el tiquete y regresaron al día siguiente a Medellín. Por supuesto se fueron a la casa de Rodrigo, porque no sabían lo que había pasado con el marido de Susana. Ese día Rodrigo le echó la culpa al vuelo, a los medios, a la situación de tensión. Un par de días después, en la casa de Susana le hizo la culpa a la foto del marido que estaba por ahí todavía, a lo mejor del otro macho que se sentía. Porque, a ver, a Rodrigo esto le pasaba cuando a una mujer le gustaba mucho. O sea, si era una noche de copas, una noche roja, no había problema. Pero si la mujer de verdad le gustaba, le daba como un bloqueo en los primeros encuentros. Y, pues, no, no sé, no. Cuando Susana se reía y le hacía gracias, él ya se daba cuenta que aquella mujer estaba en el centro de sus entrañas pidiendo ser penetrada, poseída, llenada en su vacío, llenada en su deseo. Y, claro, a ver, es que la cosa es que cuando Rodrigo estaba vestido, estaba bien. Y, aquello era como un asta, como una promesa, como un aquí voy, estoy disponible. Pero en cuanto se quitaba la ropa, aquello se desmayaba, como si fuera una monjita escondida dentro de su hábito. Y Rodrigo estaba muy preocupado porque se daba cuenta que la cabeza de arriba le estaba funcionando demasiado, lo que hacía que la cabeza de abajo, pues, no reaccionara. Un día estaban en la casa de Susana, que era un apartamento así en Medellín, con todos los vidrios y las ventanas cubiertas por pelos con esa luz de la tarde, que da un tono rojizo sobre las sombras y sobre los cuerpos. Y se habían estado amando toda la tarde, jugueteando. Y, de repente, Susana se atensió así sobre el cuerpo de Rodrigo. Agarró aquella... Aquel pajarito cuyo ojo miraba hacia el infinito y más allá, se acertó mucho y empezó a hablar y suavecito, con el aliento de para arriba y de para abajo. Y Rodrigo no entendía que estaba siendo aquella loca, con aquella melena extendida en su piel, hablándole. Y Susana le decía a alguien, yo sé que tú eres impotente. No sé, si es que la hemos visto, Rodrigo, cuando está vestida, ella es muy disponible. Ella amenaza y promete. Yo creo que ella lo que tiene es temor de la desnuda de Rodrigo. Yo la entiendo muy bien, Rodrigo, muy bien. Porque a mí me pasaba lo mismo, Rodrigo. Me pasaba exactamente lo mismo. Cuando yo tenía el problema de la virginidad, Rodrigo, yo me conseguía los novios y me arrinconaban, me llevaban de aquí para allá. Y si estábamos así, en un resquicio, en un sofá, en una esquina, vestidos, yo estaba húmeda, disponible, abierta, con ganas. Pero en cuanto me quitaba la ropa, Rodrigo, era como que me salía de mi cuerpo y me ponía en tercera persona, Rodrigo. Y en cuanto me ponía en tercera persona, me secaba, Rodrigo. Y así no había manera. Virgen y sin humedad, muy difícil, Rodrigo. Entonces los novios no me duraban, Rodrigo. No me duraban porque pensaban que yo era frígida, Rodrigo. Y Rodrigo, en ese momento, se le empezó a lumbar un poco la cabeza de arriba, mientras que la de abajo había cambiado de actitud. Estaba con su ojo mirando directamente a los ojos de Susana. Y le dijo, hasta que le conseguí, Rodrigo, un novio ciego. Homero, le vamos a decir, ya que te gusta tanto la literatura, Rodrigo. Y claro, aquel hombre me tuvo desnuda. Como yo no me sentía vista, Rodrigo, me empezó a recorrer con aquellos dedos de los ciegos que tienen esa capacidad de ver con las yemas de los dedos. Rodrigo, pero esto ha cambiado de actitud. Rodrigo, mira, mira cómo me está valorando ahora, me está escuchando con red. Y a Rodrigo ya le había entrado como una actitud un poco más soberbia en la cadera. Entonces, acomodó a Susana debajo de él y se abrieron aquellas piernas que estaban disponibles. Se abrieron y Rodrigo por fin entró en aquel canal del cual fue succionado, absorbido, chupado, balanceado, jugado, bailado. Y juntos, por fin, llegaron al orgasmo. Ella más. Juntos gozaron de muy bien. Ella un poquito más. Porque es que Susana era exagerada para todo. Mientras que Rodrigo era un hombre de entre ni muy alto, ni muy bajo, ni muy corto, ni muy flaco, ni muy guapo, ni muy feo. Pero no fue solo una vez, fueron varias veces en las que Rodrigo aquella tarde penetró, poseyó, fue absorbido y disfrutado. Y fue poseído. Y por fin él supo que aquel cojo había terminado y no le regresaría sino hasta la próxima amante. Y ya cuando caía la noche, estaba Susana aquí recostada en su pecho. Y Rodrigo estaba enredando los dedos en su pelo rizado y de repente Susana le empezó a hablar de su amante, el músico, y del médico, y del arquitecto, y del mecánico automotriz. Y Rodrigo aquella noche cuando regresó a su casa con esa satisfacción casi de favor real, llegó a la casa, sacó un cuadernito que todavía no había inaugurado, y empezó a escribir como el más fiel de los notarios los nombres de todos los amantes que Susana le iba a nombrar. Porque aquello se volvió un hábito de los dos. Fue era para hacer el amor o después de hacer el amor, Susana le hablaba de todos sus amantes. Y eso a Rodrigo le provocaba una sensación doble. Por un lado lo calentaba muchísimo, lo ponía, pero por otro le daban unos celos refractivos. Le daba la sensación que de todos los hombres de los que Susana le hablaba eran hombres con los que ella tal vez hubiera preferido estar, que no con él. Y claro, un día Susana empezó a hablar del novio del fotógrafo, y Rodrigo la miró con aquella cara de... Has amado a muchos hombres, no, amar a Mare, amado a tres o cuatro, eso sí me ha costado con muchísimos mágicos, Susana. Y Rodrigo pensó que ella era una... Pero después pensó que por qué le daba esto, no, porque si a alguien le pasaba lo mismo, él se había acostado con muchísimas mujeres, pero amar a Mare había amado a tres o cuatro. ¿Por qué él tenía derecho y ella no? ¿Por qué le salía esta cosa como de neandertal? ¿Por qué? ¿Por qué? Si él estaba feliz con esta mujer que tenía y el fotógrafo. Y Rodrigo le dice, no, que te daba... No, es que ya se me había pasado el color de andar desnuda, Rodrigo. Me conozco con ese fotógrafo en un coctel, Rodrigo. Y yo noto que aquel hombre se me acepta y me empieza a hablar que me quiere tomar unas fotos desnuda por mi belleza. Con lo fácil que es acostarse conmigo, Rodrigo, para no estar sentando el platico en las fotos. Pero aquel hombre me dejó la dirección, el teléfono, el suyo, el de la mujer, el de la oficina. Oye, Rodrigo, yo un día me estaba yo mirando al espejo y me di cuenta que mis cumbas estaban perdiendo un poco de hondura, que mis cumbas estaban un poco ablandándose. Y me puse yo a pensar, Rodrigo, que valía la pena tener unas buenas fotos desnudas, Rodrigo, porque qué tal que yo un día tenga nietas. Y mis cumbas tengan mucho éxito en el sexo, pues que sepan de dónde les viene lo buenas que están. Y yo le llame a tu fotógrafo, Rodrigo. Y es maravilloso estar frente a un fotógrafo, Rodrigo, porque te pide que seas toda, Rodrigo. Entonces, la dama, la reina, la puta, maravilló. Y mientras tanto, Susana iba mostrando aquellas fotos, aquel estudio donde se veía, claro, una Susana mucho más joven. Y no era que a él no le gustaba la Susana que tenía, pero envidiaba, sedaba que aquel fotógrafo hubiera disfrutado aquel cuerpo en aquella edad. Y muerto de los celos, oía cómo él iba diciendo. Y él dice, bueno, le hacíamos una sesión a Rodrigo y yo veía a aquel hombre que babeaba por mí, Rodrigo. Y una tarde que estábamos caminando, él tenía una colchoneta para que no descansara de la sesión. Y yo no sé, me había perdido alguno de los cuadros más famosos. Y me tumbé yo así, tal vez, en postura de cuadro y se me vino aquel hombre encima, Rodrigo. Y pues yo tuve que aceptar a Rodrigo. Y es maravilloso hacer el amor con un fotógrafo, Rodrigo, porque me practicó el sumin, el sumout, todo de Rodrigo, la ampliadora. Incluso los colores, Rodrigo. Y Rodrigo aquella noche le hizo el amor a Susana, pero se lo hizo intentando mejorar en los pixeles, cambiar de los colores. Y claro, otro día, Susana le dice, ay, Rodrigo. Y el día que me acosté con David Bowie, Rodrigo dice, ¿cómo así me tengo que aguantar los amantes reales y además ahora también los imaginarios? Porque además, en el cuadernito que Rodrigo había ido anotando, ya tenía una lista cuando él estaba acostumbrado a que todas las mujeres le decían que él era el tercer o cuarto en su vida. Y esta mujer en la primera semana ya le había llenado más de 20 puestos. Él no lo podía creer. Ay, bueno, Rodrigo, no era David Bowie, ¿no? Pero yo en la adolescencia lo que más quería era acostarme con David Bowie, Rodrigo. Y me fui para donde un dermatólogo llegara igualito a David Bowie, Rodrigo. Y de ahí me dijo yo, que me hace un cambio de luces con los ojos, Rodrigo. Y yo me iba a oportunidad de matar para siempre mi fantasma. Y me fui con el dermatólogo, Rodrigo. Maravilloso. Y hacer el amor con un dermatólogo. Porque esos son hombres expertos en la piel, Rodrigo. Y entonces, ¿qué punto qué? El H y el W y el alfabeto entero, Rodrigo. Aquella noche, Rodrigo le hizo el amor a Susana. Queriendo descubrir el alfabeto ruso. Los que se escriben para atrás. Los ideogramas orientales. Para borrar todo el alfabeto que aquel dermatólogo le había creado. Y de repente, Rodrigo se dio cuenta que esta cherezada erótica que le había tocado a él. Había que castigarla. Pero no castigarla como no se había hecho con la antigua. Sino que a esta de verdad había que decapitarla. Y claro, eso no lo dijo Rodrigo con la boca. Pero Susana se lo escuchó. Y al escuchárselo, Susana decidió seguir hablando. Porque Susana pensó que a punta de palabra se iba a salvar. Porque Susana creía que la mayoría de los hombres han sido domados por las mujeres a punta de silencio. Es decir, que los hombres no se enamoran de la mujer que tienen al lado. Sino de la que ellos se imaginan que tienen. Y por eso Susana quería contarle todo a Rodrigo. Contarle lo que había vivido, lo que había aprendido, lo que había inventado. Para que él sintiera que por un rato, por lo menos, él era puerto, él era fin, él era resultado, él era principio. Y claro, cada noche Rodrigo se acostaba con la certeza de que a la mañana siguiente iba a decapitar a Susana. Pero en la mañana recordaba tanto sus historias y tenía tantas ganas de volverla a huir. Que esperaba hasta la noche para volverla a escuchar y se acostaba y pensaba que a la mañana siguiente la decapitaba. Y todos los días Susana contaba y contaba y contaba intentando siempre salvar la vida. Y un día Susana le dice a Rodrigo, ay, el día que me acosté con el tonto, Rodrigo, porque era tonto. Pero el más tonto lo que pasa, Rodrigo, es que cuando las mujeres tenemos ganas, en general, pensamos que las tonterías son gracias. Y después de que se nos pasa el deseo y la gana, nos damos cuenta que son tonterías, Rodrigo. Este hombre era bobo, pero bobo de solemnidad, Rodrigo. Se sumergía él solo en un mar de rabas, en una burbuca. ¿Cómo sería de tonto, Rodrigo, que mis amigos cuando él estaba presente y hablaba, hacían como que se habían salido del cuarto para no tenerle que contestar, Rodrigo? Era tautológicamente tonto, Rodrigo. Un día yo estaba llorando a mi amiga Pilar que estaba haciendo un doctorado en Nueva York y me dijo, claro, es que la distancia aleja mucho. Tautológicamente tonto, Rodrigo, lo más tonto. Eso sí, tenía la verga más grande que yo jamás. Yo no lo digo, pero la tuya está bien. Yo no entiendo cuál era la obsesión de los hombres con tener la verga grande. Si no es cómodo, Rodrigo. Porque si uno se sienta, no alcanza a tocar y se pone debajo tampoco. Incluso termina siendo un poco de hallo. La tuya está perfecta, Rodrigo. Claro, que con aquella verga grande era un poco más evidente lo que pasa en la mayoría de hombres. Y era que el nuevo izquierdo le pesaba un poco más que el derecho. Hay que ser muy puta para saber eso, pensó Rodrigo. Porque eso no lo cuenta ningún libro, eso es experiencia personal, material didáctico propio. Y claro, como todas las historias que tienen mucho amor y mucha pasión, esta historia puede haber terminado muy mal. Pero a mí no me da la gana. A mí me da la gana que aquella pareja se siga mando por la mañana, por la tarde, por la noche. Con facilidad, con ferocidad, con felicidad, como debe ser el amor. Que aquel hombre siga bajando internamente por disfrutar esta mujer libre que tiene y que teme. Y que aquella mujer siga contando y hablando y recogiendo todo lo que ha vivido para compartirlo con él. Y así uno y otra juntos sigan para siempre acabando la maldición de la decapitación. Bueno, los dragones cuando llegan a los orgasmos, pues por supuesto, llegaban un orgasmo, los dragones y ¡pum! una selva. Un orgasmo de dragón y ¡pum! una pia láctea. Entonces los dragones decidieron, para jugar el juego de las obras, irse a jugar allá a los confines del universo. Sin embargo, cuando los dragones se van a los confines del universo, a veces se van en parejas, a veces se van en grupos, a veces se van en fiestas enteras. Y allá disfrutan en los confines del universo y a veces llegan al orgasmo en el canon. O a veces llegan al orgasmo todos juntos y a la vez. Y cuando eso ocurre, es que en la tierra ocurren los cataclismos, los tsunamis, los terremotos, las inundaciones. Y a todos nos han dicho que eso ocurre porque es un castigo. Que nos están castigando porque nos tratamos mal, porque nos queremos mal, porque nos cuidamos mal. Pero yo les quiero decir a todos y a mí misma, que si alguna vez alguno de nosotros es víctima de un cataclismo, de un tsunami, de un terremoto, de un volcán. Si alguna vez alguno ve que ya va a morir ahí, en ese momento, cuando ya haya pasado el temor de la muerte, porque es inevitable y nos espera. En ese momento, no vayan a pensar que están muriendo a causa de un castigo, sino que en ese momento, se tomen un segundo para pensar que estamos muriendo en medio del orgasmo de un trago. Gracias. 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 Gracias.